Amigos Ok, les cuento Me acaba de llegar un paquete de D-Boom Y estoy muy feliz, vamos a abrirlo Ok, puse esta cosa para que sea un poco mejor Para los que no lo sepan, D-Boom es una compañía que hace speakers, parlantes, como se llaman Saben lo que, conectas con el Bluetooth para escuchar música más alto Y me mandaron un speaker, Dito, que es Vamos a decir, uno de sus modelos más famosos Esto generalmente se lo mandan a gente que hace streaming Yo no hago streaming Pero es que igual me vienen genial Igual me vienen súper bien Además son lindísimos Ok, viene bastante bien envuelto, seguro En plástico de burbujas Y ahí está Dios, qué horrible hacer esto con una mano ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Y bueno, viene en este case súper bonito para que lo puedas transportar Y nada, vamos a abrirlo No puedo hacer esto con una mano, ya va Bueno, así es como se ve Tú lo que haces es que conectas tu teléfono, tu celular o tu computadora por Bluetooth Y como ven es un speaker Por acá suena la música Es bastante grande Un poquito pesado Pero es hermoso Y bueno, la particularidad que tienen estos Aparte de que son muy bonitos Porque miren esto Es hermoso Es que en la pantalla puedes poner pixel arts Y trae un montón de pixel arts personalizados O sea, esto tiene una aplicación Su aplicación propia En la que puedes conseguir un montón de pixel arts Y los conectas O sea, simplemente lo conectas a tu teléfono Y ya está Puedes poner los pixel arts que te dé la gana en la pantalla Y bueno, evidentemente viene con su respectivo cable Te trae estas Creo que son stickers Sí, son stickers Te trae estos stickers también Esto que creo que es el certificado de autenticidad Si no me equivoco Y las instrucciones Ahora voy a bajarme la app Demo un segundo para bajarme la app Y lo probamos